Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y alguien que por ahí he visto que me han pedido mucho que reaccione a su cabello es a Juanes. Y no sé por qué no lo había hecho antes, porque Juanes tiene un cabello increíble. Bueno, cuando lo ha tenido largo y cuando lo ha tenido corto también ha sido algo increíble. Así que el día de hoy voy a estar reaccionando a el cabello de Juanes. Vamos a comenzar por esta fotografía en la que vemos que al parecer ganó unos Grammys y tiene el cabello corto y no lleva nada de barba. Recordemos que él ha tenido el cabello largo y la barba también se la ha dejado crecer. Y siempre se los he dicho, la barba con el cabello largo es algo que va perfecto. Si tienes el cabello largo, déjate crecer la barba. Pero bueno, en esta fotografía vemos que tiene el cabello corto o un tanto corto podríamos decirlo, porque sí lo lleva medio larguito, no muy largo, no es un cabello tan, tan, tan corto. Le queda bien, es un peinado que se estuvo utilizando mucho por ahí. Yo creo que de los 2000, pero también actualmente está refrescándose y regresando un poco esta tendencia de cortes de cabello, porque vemos un corte muy desenfadado, un peinado que no lleva como un estilo en específico muy marcado, simplemente como es de la parte de arriba como medio despeinado. Y creo que se ve bien, me gusta el aspecto y lo hace ver galán y atractivo. En esta siguiente fotografía también vemos que tiene el cabello corto, pero ya vemos que se está dejando la barba y el corte de cabello que tenía en estos momentos era medio largo. Si vemos la parte de los lados le cubre un poquito las orejas, la parte de arriba también se empieza a ver un poco ya más larga. Ya no lleva el cabello peinado hacia arriba, sino que lo lleva como un tanto de lado, pero vemos que no es un peinado muy relamido, tampoco es un peinado muy pesado en productos. Lo vemos hasta muy, muy natural y muy sencillo. Sin duda alguna, también me gusta. Creo que por su tipo de rostro también le queda muy bien. Ahora vemos este nuevo corte de cabello que en sí es un corte y un peinado que se utilizó mucho, mucho por allá de los 2000, que era este look muy despeinado. Este look en donde en sí no tenías mucho estilo porque, o sea, sí tenías un estilo, pero era como esta mezcla como un poco punk, pero al mismo tiempo muy pop. Es como esta mezcla entre estos dos estilos. Vemos su cabello parado por todas partes. La parte de los lados también la lleva larga, pero, pero, pues sí está como un poco despeinado. Vemos también que lo acompaña de la barba. El cabello está pues más largo también. Sinceramente, este look de los que hemos visto hasta este momento es mi menos favorito. No me ha gustado nada como se le ve. No está mal, pero obviamente si nos remontamos a la época y a los años en los que se estaba utilizando este peinado, pues era la onda, era la moda. Y como todas las modas vamos viendo que van cambiando y ya después no nos van gustando, pero creo que no. Este look sinceramente no me gusta. Ahora ya vemos que esto es ya a principios de los 2010, 2011, o sea, la siguiente década. Y vemos como ya lleva el cabello un poco más largo, ya se lo peina hacia atrás. Me gusta como está adoptando también este estilo. Se le ve bien y vamos a ver cómo va la evolución del cabello largo en él. Ahora, en esta siguiente fotografía ya vemos ahora otro estilo, otro look, otro peinado completamente diferente a los anteriores. Ya vemos también su cabello más largo. Ya vemos que la oreja le cubre prácticamente la mitad de la oreja el cabello. Y si lleva un peinado muy natural, muy relajado. Me gusta como se ve también acompañado de la barba. Creo que le queda muy bien. Ahora, esta fotografía 2012, yo creo que es el Juanes que yo recuerdo, que yo conozco. Obviamente creo que antes del 2012 él ya tenía el cabello largo hasta donde yo recuerdo. Nada más que estas fotografías no encontré años atrás, pero según yo, él, yo lo conocí con el cabello largo. La camisa negra, según yo, ya tenía el cabello largo. 2012, eso acaba de pasar hace poquito. Entonces, bueno, tan poquito, pero acaba de pasar y no creo que hasta el 2012 se haya dejado crecer el cabello. Creo que antes lo tenía largo. Pero bueno, aquí ya vemos su cabello largo, muy natural. Lleva un peinado, un estilo como de librito, o sea, un peinado partido a la mitad, pero el cabello largo que le cae a los lados. Me gusta cómo se le ve, me gusta que se le ve bien el cabello, se le ve sano, no se le ve maltratado, no se le ve mal. Creo que le queda muy bien con su tipo de rostro también. En esta siguiente fotografía ya vemos cómo cambió, revolucionó y evolucionó también su corte de cabello. Yo recuerdo este momento que fue mediático en cuestión de que Juanes se cortó el cabello de llevarlo largo. Lo llevó ahora pues corto, medianamente corto. Aquí vemos se lo peinó hacia atrás. Aquí incluso lo tiene más corto que en la fotografía anterior que les mostré donde se lo había peinado hacia atrás. Aquí vemos que lo tiene más corto. Lo lleva con volumen, lo lleva como un estilo muy natural también. No lo lleva pesado en cuestión de los productos que aplica. Sí se ve también brilloso, se ve bien cuidado, se ve bien el corte de cabello. Me gusta también esta nueva era. También vemos cómo su ropa cambió un poquito. Y sinceramente creo que hasta ahorita todos los estilos que hemos visto de Juanes me han gustado menos el que les enseñé. Pero creo que va mucho con la época también, como les dije, que se está utilizando en allá de los 2005-2007. Y ahora vemos cómo hace un cambio de look completamente extremo. Por allá del 2016 decidió raparse y cortarse el cabello. Dejarse pues como con la 1 yo creo que se la cortó o con la 2 porque tiene un poco de cabello todavía ahí. Unos cuantos milímetros de largo solamente. Me gusta cómo se le ve, me gusta cómo queda con su rostro también. Me gusta cómo queda con su barba, el que esté rapado. Veo cómo ya su rostro también está más maduro y creo que me gusta mucho este aspecto. Como más rudo también en él y me gusta, le queda el cabello largo y le queda el cabello corto rapado. Juanes sin duda alguna tiene un tipo de rostro que se beneficia de poder utilizar casi y prácticamente todo tipo de corte de cabello. Además que su cabello también le ayuda muchísimo porque es un lacio, pero no es un lacio rebelde. Por lo que veo no es un lacio esponjoso también que tenga mucho volumen, sino que es un lacio que le permite moldearlo fácilmente. Y ya aquí este siguiente corte de cabello lo vemos un poco más hacia lo actual, por así decirlo, en donde lleva el cabello corto a los lados y la parte de arriba la lleva más larga. La lleva este estilo como despeinado. Veo como que no ha soltado y se ha quedado y ha mantenido con este look y con este estilo como medio despeinado que llegó a utilizar en años atrás, pero una versión un poco más moderna donde vemos los lados más cortos. Y también este estilo, por ejemplo, esta nueva adaptación sí me gusta. Y ya por último vemos esta fotografía. No sé, sinceramente, según aquí la página de internet donde la estoy sacando, es la más reciente, pero no sé. Déjenme por ahí buscarlo o si ustedes son fans de Juanes. Dierme si esta es la más más reciente, pero supuestamente aquí vemos en esta fotografía donde se dejó el cabello largo de nuevo, pero ahora esta vez hasta más abajo de los hombros y le queda increíble. Como les digo, Juanes tiene un tipo de rostro y un tipo de cabello que se ve perfecto con casi todos los tipos de corte de cabello que los puede llevar, que los puede utilizar, que los puede moldear y el cabello largo sin duda alguna se le ve muy bien y se ve increíble con este look completamente largo. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido y pues como siempre les he dicho, estos videos de reaccionando a el cabello de famosos, celebridades, youtubers, influencers es para que ustedes puedan tomar las mejores partes de este análisis que yo le estoy haciendo a el cabello. En este caso podemos darnos cuenta del tipo de rostro que tiene Juanes, de que el cabello lacio también es algo que le beneficia muchísimo porque puede moldearlo a diferentes tipos de cortes de cabello y también adaptarlos en la actualidad. Como les digo, vimos en el pasado que utilizó ese cabello medio rebelde y despeinado, pero lo llevó a la actualidad, no sé, 2018, yo creo 2000 por ahí más o menos donde llevó con el cabello un poco más largo, pero ya no tan despeinado en el aspecto que fuera descontrolado, sino que vimos un despeinado más controlado. Además que el cabello largo le luce increíble y en él podemos ver que el cabello largo a la altura de los hombros o más abajo, si se lleva bien cuidado, se ve muy bien la persona, la estética, el cabello. Porque eso siempre se los he dicho, si llevan el cabello largo hay que cuidarlo muchísimo para vernos bien con él. Y pues bueno muchachón, ya sabes que si te gustó este video puedes darle like y dejarme acá abajo en los comentarios de qué otro famoso o celebridad te gustaría a ti aquí en mi canal con sus fotografías a través de los años o si tú tienes ahí alguna fotografía o algún link de algún famoso y dices quiero que reacciones a estas fotografías. Mándamelo también por mi Instagram, porque por allá también te comparto más consejos y contenido. Así que sígueme en Instagram y en Tik Tok. Y recuerda muchachón que si estamos hablando de el cabello largo, los cuidados, tú puedes cuidar tu cabello con el shampoo El Muchachón para dejarlo más suave, más brillante, más sedoso y además que te crezca mucho más fuerte. Puedes conseguirlo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte acá abajo con el botón rojo que dice suscribirse que es completamente gratis para que no te pierdas ninguno de estos videos. Así que hazlo ahora mismo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.